Primavera de mil veinte años, relicario de mi juventud, un cariño feliz, yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido, en vez de amarte menos te quiero mucho más. Entre dos que se quieren de veras, el cariño distinto ha de ser. Mientras una da entera su vida, otro solo se deja querer. En verdad y sin embargo no puedo conformarme con quererte yo. Pido al cielo que pronto termine esta dura cadena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido, en vez de amarte menos te quiero mucho más.